Amigos, hoy vamos a conocer todo sobre el nuevo miembro de la familia Galaxy, el Galaxy Watch. Como conocían, la línea de relojes que sacaba Samsung, los relojes inteligentes, llevaban la marca Gear. Gear que era en el pasado y ahora lo unifican como la línea Galaxy Watch. Este es el nuevo producto que salió hace unos meses y que ya está disponible en nuestro territorio. Luego de sacar el reloj de su caja, lo que tenemos que hacer es sincronizarlo. La aplicación es muy fácil, que usted la encuentra en su dispositivo, ya sea Android o también iOS. Algo interesante es que este Galaxy Watch no funciona con Android, sino que su tecnología es Tizen, especial para los relojes inteligentes. Este modelo es de 42 milímetros con una pantalla de 1.3 pulgadas y además viene con una pantalla Super AMOLED. Y como si fuera poco, le pusieron una nueva capa de resistencia Gorilla Glass DX, especialmente hecha para los relojes inteligentes. Las novedades que han sacado son muchas. Una de las principales es el tiempo de duración de su batería. Imagínense que usted puede tener el reloj sin cargar por más de 80 horas. Además, le pusieron unos sensores que ayudan al monitoreo de todo el ritmo cardíaco y de la presión arterial de su cuerpo. Además, es muy fácil a la hora de hacer los programas, porque los programas de entrenamiento han aumentado. Como saben, al final, los relojes inteligentes lo sacaron para ayudar a monitorear todas las actividades diarias que mantenemos en el cuerpo, para tener una vida mucho más saludable. Esa es la principal razón. Lo interesante de tener un Galaxy Watch es que usted puede cambiar las carátulas de su reloj. Usted simplemente las busca a través de la aplicación en su celular o directamente en el mismo reloj. Además, también tiene correas intercambiables para no tener que usar el mismo reloj siempre y que se sienta como uno nuevo que use cada día. A la hora de escoger el modelo favorito de su Galaxy Watch, hay dos versiones y dos tamaños. Además, la posibilidad de buscar uno que simplemente sea con Wi-Fi, que se puede conectar con todo, o hay una opción nueva que usted puede tener para poder usar con LTE, con señal de data, y poder tener conectado incluso para hacer y recibir llamadas telefónicas. Todo lo que tenga en su celular va a estar conectado con su reloj, y eso es algo que mucha gente refiere tener. A la hora de no tener un celular cerca, usted va a tener toda la información en su reloj. Definitivamente, el uso del Galaxy Watch te resolverá muchas cosas en tu vida. Lo principal, monitoreo de la actividad física. Pero como si fuera poco, usted va a poder tener aquí su agenda, el calendario, va a poder hacer alarmas especiales, cronómetro, barómetro, altímetro, todo este tipo de servicios que nos ofrece este Galaxy Watch. Su precio depende del mercado, está más o menos alrededor de 350, 400 dólares, dependiendo de la versión de reloj que quiera. El Galaxy Watch ya está disponible y tú puedes tenerlo ya.